Mirando correr el río, le dije casi en silencio, basta tener que andar mucho para ganarle a mis sueños. Y sobre la arena fresca, la cabeza dibujé de una pasión imposible que me escribía de santa fe. Mira que cabeza loca, poner tus ojos en mí, yo que siempre ando de paso, no podré hacerte feliz. Olvídame, te lo ruego, yo soy como el Paraná, que sin detener su marcha, ves a la playa y se va. Que sin detener su marcha, ves a la playa y se va.